LLEGA EL PRIMER PUNTO DEL EQUIPO DE LOS CONTENDientes Alicia Beltrán, la vikinga azul, buscando ahora el empate en la pizarra. Se han enfrentado 27 veces en la temporada. 13 victorias para Jordan, 14. Para la vikinga azul no es poco decir, es importante ganar ese duelo contra Jordan O'Brien. Todo un reto. Salió de la racha negativa en la que estaba la vikinga azul. Ahora quiere lo contrario, la racha positiva importante para cualquier atleta. Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatron Estados Unidos y usted puede opinar utilizando el hashtag exatron. Hashtag team famosos, hashtag team contendientes. ¿Cuál será el rival en el duelo de eliminación contra Héctor Perfecto Gómez? Puede ser su compañero de equipo. Feta Mejía o del equipo de los contendientes, Alfredo Pan. Tiene la ventaja la vikinga azul. Va a llegar primero al área de la puntería. Un segundo, después llega Jordan O'Brien. A trabajar con los aros más pequeños el día de hoy. A derribar los totems. ¡Derriba la vikinga azul! ¿Quiere el empate el equipo de los contendientes? Dos a uno si usted está llegando. Estamos en el juego por la permanencia en un día crucial. ¡Derriba Jordan O'Brien! Hoy tendremos el noveno duelo de eliminación en la temporada. Podría ser el tercero mixto. Quién sabe el destino lo dirá. Podría ser completamente rojo. ¡Derriba Alicia Beltrán! ¡Derriba Jordan! Le quedan dos a la vikinga azul. Mirada atenta en el banco de Héctor Perfecto Gómez. Le queda simplemente apoyar a sus compañeros. Esperando conocer su rival. Derriban las dos. Derriba Jordan. Se va acomodando. Alicia ya coloca el último. Ahora le quedan solamente dos aros en el cuerno que está frente a ella. Lanza Jordan. Lanza Alicia. Lanzan las dos. Casi Alicia. Le queda uno a Jordan. ¡Ya no derriba Jordan! Vamos a tener un buen final. Estamos igual en el área de la puntería. Las dos están en el área central. Lanzan las dos. Lanza Jordan. Alicia, Jordan. Fallan. Lanza Alicia. Estuvo cerca de colocar el primero. Se cruzan. En el área de la puntería. En el lugar de la verdad. Donde todo se define. Lo lanzó con las dos manos. Jordan nuevamente. Está lanzando con las dos manos. Fallan las dos. Lanzando los aros con las dos manos. Jordan O'Brien. ¡Con las dos manos! Falla. Alicia. Falla Jordan. Alicia. Alicia. Falla Alicia. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos. Buscando el tercer punto. Jordan. Falla. Jordan viene. Alicia lanza las dos. Falla. Alicia. Alicia Beltrán. La vikinga azul. Celebren allá en Los Ángeles, California. Aquí está la mexicana. Nutricionista jugadora de mano en mano colocando el empate en la pizarra. Y el tiempo de Alicia. Dos cincuenta y uno. Los Ángeles. Los Ángeles. Todos los amigos. Modricionistas jugadores.